...música... Hola Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien. Me había dicho que queríais patentar un descubrimiento que habéis hecho... ...sí, hemos encontrado unos azúcares que pudieran ser interesantes... ...en la industria agroalimentaria y que podrían ser comercializados... ...estarían interesados en ver las formas de... ...o los pasos a seguir para llevar a cabo esa patente. Vale, tú sabes que tenemos aquí un especialista que es Alfonso Díaz... ...está en la oficina de transferencia de tecnología... ...entonces yo creo que le puedes contar a él... ...pues este descubrimiento, explicarle un poco en qué consiste... ...cuál es la originalidad... ...y bueno, pues ya veis la forma en que se puede patentar esto, ¿te parece? De acuerdo, podemos ir a verlo. Vamos a verlo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues mira, aquí es donde tenemos... ...la oficina de transferencia de tecnología, que es donde está Alfonso Díaz... ...no había estado nunca por aquí, ¿no? No, no, no había estado. Llevamos unos cuantos meses ya instalados aquí con Alfonso y... Ah, muy bien. ...pasamos dentro a verlo. Venga, vamos a verlo. Alfonso, ¿qué tal? Gracias a verte. Buenas tardes. Hola, Alfonso. Mira, Alfonso Clemente viene a exponerte una idea que tienen... ...para ver si se puede patentar de alguna manera. Así que espero que le puedas ayudar, ¿eh? Perfecto. Alfonso, siéntate que vamos a hablar del tema de la patente... ...que me quieres contar. Mira, es un descubrimiento que hemos hecho entre distintos grupos... ...dentro del CSIC, con grupos de dos centros de Madrid y uno de Valencia. Y es sobre unos azúcares que hemos obtenido mediante una reacción enzimática... ...con una enzima de origen fúngico. Y lo novedoso que tienen estos azúcares es que ejercen un efecto más interesante... ...en cuanto a la microflora intestinal respecto a los que hay actualmente en el mercado. ¿Pero qué efecto hace exactamente el azúcar sobre la microflora? Sí, tenemos varios aspectos interesantes. Uno de ellos es que no se digieren a través de cuando pasa por el tracto gastrointestinal. En cambio, los comerciales solo llegan parcialmente al intestino grueso... ...donde son utilizados como sustratos por la microflora intestinal. En ese sentido, son muy novedosos. Estamos hasta ahora mismo hablando de una supervivencia digestiva de en torno al 100%... ...cuando los comerciales los hemos testado en vivo... ...y hemos visto que tienen en torno a un 50% de supervivencia. Ese es un primer aspecto a destacar. Un segundo aspecto a destacar es que son capaces de fomentar el crecimiento... ...de bifidobacterias, que es un grupo bacteriano beneficioso para la salud gastrointestinal. Y hemos visto que este crecimiento de bifidobacterias es muy superior al observado... ...con las muestras control, así como con los oligosacáridos, azúcares estos comerciales. Entonces, ¿pero por qué es tan interesante que la población esta de bifidobacterias... ...aumente en el intestino? Porque crea unas condiciones idóneas para tener una salud mejorada en cuanto al intestino grueso... ...que es un órgano vital, ya que es donde se producen el mayor número de patologías en humanos... ...tanto inflamatorias, Crohn, colitis ulcerosa, cáncer, etc. Entonces, el tener una microflora sana es muy importante en términos de salud en general. ¿Y qué otros efectos pueden provocar estos azúcares? Bueno, en concreto, ahora mismo hay un interés por parte de la industria agroalimentaria... ...de obtener prebióticos que sean multifuncionales. Son los que se llaman prebióticos de segunda generación. En la cual no solo queremos que aumente determinadas poblaciones bacterianas... ...sino queremos que estos compuestos, de una manera indirecta, a través del crecimiento de estas bacterias... ...puedan ejercer efectos protectores, antiinflamatorios, de prevención de cáncer de colon... ...de regulación del sistema inmune y muchos otros efectos. Algunos de ellos necesitan ser investigados por nosotros. Pensamos continuar este proyecto a raíz de los resultados tan positivos que hemos obtenido. Muy bien. Alfonso, tú ya sabes que cuando se quiere hacer una patente, un requisito fundamental es la novedad. Es decir, tiene que ser realmente un descubrimiento o un producto, una tecnología que no exista antes... ...que no esté en el mercado y que a nadie antes se le haya ocurrido. Entonces, ¿habéis comprobado que realmente no existe nada parecido en el mercado? ¿Es completamente nuevo? Efectivamente. En la actualidad, los únicos galactólicos o sacáridos que existen son derivados de lactosa. Nosotros los hemos obtenido a través de la lactulosa, que es un disacárido artificial... ...y no existe material similar en el mercado. Son realmente azúcares noveles. Nosotros hemos llegado a caracterizar un amplio rango de estos azúcares que estaban sin caracterizar previamente. Alfonso, como sabes, otro de los requisitos para poder pedir una patente, solicitar una patente... ...es que tenga una aplicación industrial. ¿Cómo se podría aplicar este descubrimiento que vosotros habéis hecho? Sí, nosotros pensamos que existen otra serie de compuestos con propiedades similares que están ya en el mercado. En la industria agroalimentaria, en concreto, se suelen añadir a bebidas, tanto zumos como productos lácteos. Y pensamos que, dado que estos azúcares aportan propiedades más interesantes que las que presentan aquellos que están ya en el mercado... ...creemos que suscitará el interés por parte de determinadas industrias, determinadas compañías. Perfecto. Pues entonces, para hacer la solicitud de patente, lo que tenéis que preparar es una memoria... ...que es un documento en el que describís todos los resultados que habéis obtenido. Ponéis algún ejemplo de cómo lo habéis obtenido, todos los métodos y el desarrollo y también las propiedades beneficiosas que tiene. Entonces, eso queda recogido en un documento que lo enviamos a la Oficina Española de Patentes y Marcas... ...para que se evalúe y nos conceda la patente. Una vez que ya tengamos la patente concedida por parte de la Oficina Española Patente y Marcas... ...que no es más que el título de propiedad que reconoce que este invento es vuestro, porque tenéis que poner vuestros nombres, el nombre de los inventores... ...pues lo que podemos hacer luego es intentar licenciarla a una empresa. Es decir, darle la licencia de uso y de explotación a una empresa, que yo creo que puede haber muchas empresas interesadas... ...en el sector de la agroalimentación para que incluyan estos azúcares en sus productos. Una vez hecho el contrato de licencia, eso lleva unos royalties que van en función del porcentaje de ventas. De manera que del número de ventas que tenga la empresa de ese producto, nosotros en concepto de royalties nos llevamos unos beneficios. Quería preguntarte si esto va a retrasar las publicaciones científicas y en concreto cuánto tiempo tarda el proceso de solicitud de patente... ...con el objeto de que yo pueda enviar mis trabajos a publicación. Bueno, en realidad el proceso de publicación de artículos en revistas científicas de otros resultados no se retrasa mucho... ...porque desde el momento en que entregamos la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas... ...nos dan un número de solicitud y una fecha de prioridad, con lo cual a partir de esa fecha ya se pueden publicar... ...se pueden leer tesis doctorales, se pueden exponer los resultados en congresos, porque ya tenemos la fecha de prioridad y ya estaría protegido. Entonces, el proceso en total, dependiendo de variables administrativas, porque en definitiva es un proceso administrativo... ...ya que es un título que te da el Estado, puede durar en el caso más óptimo cuatro meses. Aunque algunas veces con patentes más complicadas se pueda alargar un poco más. Bueno Alfonso, para terminar te voy a dar el formulario de solicitud que tenéis que completar para poder presentar la patente. Aquí tenéis que poner quiénes son los inventores que participáis y luego, como te he dicho, puedes hacer una descripción. Perfecto, si tengo alguna duda ya te... Puede llamarme que estoy a disposición para lo que necesite. Muy bien, muchas gracias. Nada. Hasta pronto Alfonso. ¡Suscríbete al canal!